qué tal bienvenidos bienvenidas a mira sevilla tenemos un programón absolutamente tremendo hoy por delante donde vamos a comenzar por los deportes ya saben que el fútbol es tremendamente relevante en nuestra ciudad pero más si cabe ahora que el world football summit el evento deportivo internacional más importante en todos los países del mundo está en la capital hispalense está en nuestra ciudad allí ha estado el presidente de la liga javier tebas dando una conferencia pero también hablando en nuestro micrófono sobre la situación económica del sevilla fútbol club y también sobre el crecimiento del real betis balonvié con el proyecto del nuevo estadio preste mucha atención a las palabras del presidente de la liga primero yo creo que el fútbol aquí intercambia ideas de cómo evoluciona la industria del fútbol y bueno y acogerlo en andalucía yo creo que importante además una región donde hay mucho fútbol se vive mucho fútbol se mama el fútbol no bueno vamos a ver yo creo que cuando uno conoce las circunstancias la preocupación es menor pero es que un equipo que deja de competir en competiciones europeas y una disminución de ingresos muy importante no y por lo tanto en cambio mantiene una masa salarial muy elevada porque no se la puede quitar ni debe quitársela porque si se la quita tiene que intentar sacar el máximo valor a los jugadores se producen esas circunstancias no es la primera vez que se produce se producen porque equipos que hayan estado tanto tiempo en champions ya hayan dejado de jugar yo creo que no lo vivíamos desde el caso del valencia que juega sólo una temporada de champions no la volvió a jugar entonces ya entró también el límite negativo pero ocurre mucho con los equipos que descienden de categoría los equipos que descienden de categoría el 90% suelen ir con la masa salarial negativa cada uno más o menos según el volumen de que el dinero deja de ingresar y entonces eso le afecta al sevilla por eso tiene esa conforme vaya renovando los jugadores cambiando los jugadores pues irá moldando yo creo que porque no tiene que tener prisa y lo que tiene que hacer es pues gestionar eso el que hay que hacer una masa salarial de dos millones no quiere decir que tenga que correr mañana yo hay un gran club que lleva varios años con la masa salarial negativa y pelea las competiciones si un equipo con una circunstancia deportiva como es el sevilla de que no le podemos dejar tiene que echar a todos los jugadores es que lo hacemos desaparecer el betis yo creo que ya ha un buen camino en los últimos años no solo deportivo no hablo de que era con una idea clara y un objetivo claro de lo que quiere como club el inicio o el proyecto y precisamente vamos a quedarnos con el real betis balompié que ojo mucha atención ha presentado a su fichaje estrella de esta manera y ella se llama paola y ha estado con nuestra compañera rocío morón acompañada por por supuesto como no rafael gordillo la leyenda el presidente de la fundación del real betis balompié también por los fichajes estrella de años anteriores de nuevo con esa iniciativa absolutamente maravillosa de la fundación del real betis bombazo en heliópolis el real betis balompié ha hecho una nueva incorporación hasta el año 2025 su nombre es paola y es el cuarto fichaje que lleva a cabo el club verde y blanco desde que hace cuatro años iniciara con su fundación la fundación real betis balompié un proyecto para dar visibilidad a distintas enfermedades la presentación de paola se ha producido en el benito villamarín y ha estado presidida por rafael gordillo tenemos un nuevo fichaje estrella aquí en heliópolis sabemos que hay que dar un paso porque la niña va a estar con nosotros una temporada entera en la cual va a trabajar como han trabajado los otros tres viniendo con nosotros a todos los actos presentándolos en el estadio villamarín con palmerín en su foto en vestuario en todo igual igual lo vamos a hacer porque habéis sido nuestros talismanes y hoy le toca a ella a paola ser el talismán del real betis balompié y de nuestro primer equipo un mensaje de esperanza es un mensaje de alegría claramente es un mensaje también no sólo para lo contento que nos ponemos con alba que fue la primera con bruno fue el segundo con jesús aquí que está ya siendo el protagonismo el protagonismo sino que es una también una fuente de esperanza también para los jugadores para no sólo para los jugadores rafael sino también para todos los trabajadores del club y cuando nos lo comunicaron pues para nosotros fue lo más grande evidentemente sabemos que le espera un año en el que va a disfrutar muchísimo y le va a aportar mucho y a nosotros como béticos pues no nos llena a toda la familia ah 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 Bueno, Rafael, cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto de la Fundación del Real Betibalompié. El proyecto consiste en buscar a niños o niñas que hayan tenido un problema o que tengan un problema y hacerlo como el fichaje estrella, igual que un futbolista, hacer la presentación, presentarlo en el campo, sus fotos en los vestuarios, en los marcadores, como lo estamos viendo ahora, puesto, hacer todas las visitas y todos los proyectos que tengamos que ellos puedan estar, no los vamos a llevar todos porque son muchos, pero hay proyectos que ellos no deben de estar, pero sí es verdad que le damos visibilidad y esperanza a esa enfermedad que tienen y a esos padres, a otros padres que no están aquí. ¿A ti personalmente qué te aporta formar parte de este proyecto? De los más bonitos que, yo siempre lo he dicho, desde que empezamos con Alba, de los más bonitos, los más bonitos, los que más te llegan al corazón porque estás viendo que hay niños malos, que hay niños que se curan de esas enfermedades, que tenemos nosotros como tres curados ya, que es a la cuarta ahí, que está ahí, con sus tratamientos y sus cosas, por eso le hemos hecho fichaje estrella y le damos esperanza, como he dicho antes, a los demás padres y a los demás niños y niñas que están malitos. ¿Y al club qué crees que le aporta? Te comentaba antes también, Tito, que le he estado escuchando, que también aporta mucho a los jugadores, que forman parte de un club que se implica socialmente, que tiene una fundación que realmente es dinámica y es activa. ¿Qué crees tú que le aporta este tipo de proyectos al club? Muchísimo, y sobre todo lo que tú has dicho, los jugadores están, ya cuando la presentemos a Paola, se vuelven locos con las niñas como estaban con los otros tres y bueno, son unos valores que tenemos en el club y que no lo vamos a soltar nunca y vamos a seguir haciendo cosas para ayudar a la sociedad. Y este miércoles se celebra el Día Internacional de la Desigualdad Laboral, por eso nos hemos ido a hablar con UGT, para que nos explique detalladamente, sobre todo los problemas principales que hay respecto a esa desigualdad laboral. Alberto Romera ha estado con María Iglesias. Hoy, 18 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Por ello, queríamos saber cuáles son los datos que tiene nuestro país y también los datos que tiene nuestra ciudad, Sevilla. Nos atiende María Iglesias, de UGT. Lo primero, María, creo que todavía falta mucha conciencia acerca de este tema en concreto. Falta mucha concienciación y esa es la razón por la que, a pesar de que en España celebramos el 22 de febrero, el Día de la Brecha, se celebra a nivel internacional este día, porque la ONU consideró, es tan grande la desigualdad que consideró la ONU necesario reivindicarlo con un día. Siempre estos días nos sirven para visualizar la situación que padecemos las mujeres en el mundo, porque no solamente es en España, en el mundo, que nos lleva a que estemos más o menos con el 50% de diferencia con nuestros compañeros. Esto es una situación que de alguna vez habrá que acabar, porque a las mujeres nos dejan una situación bastante complicada. Entonces, en eso es lo que estamos reivindicando, esa igualdad. Y que se tomen medidas, porque visto que no se llega, poco a poco no se consigue llegar a los números que tendríamos que llegar, ten en cuenta que en Sevilla estamos hablando de que a las mujeres cobramos 5.315 euros menos al año que nuestros hombres. Esto significa que trabajamos prácticamente cuatro meses gratis, que es una campaña que UGT viene lanzando todos los años. Y seguimos con esta misma situación. La brecha no cambia. En España está en el 18%, en otros países están más. Y luego hay, si quieres entramos en esa materia, hay determinados sectores completamente en los que la brecha es bestial. Sectores como la agricultura, el servicio, un gran número de sectores en los que, decíamos hace pocos días, teníamos precisamente una rueda de prensa hablando de lo que es la campaña del verdeo en Sevilla. Y reivindicaban los compañeros precisamente la diferenciación entre hombres y mujeres, porque a las mujeres no se nos contrata para hacer un trabajo que podemos hacer perfectamente igual que los hombres. Esto va en el camino de que nuestros salarios son menores, de que nuestra cotización es menor, que nuestras pensiones obviamente son menores. Pero es que también el informe mismo que saca la UNO dice que las mujeres dedicamos aproximadamente tres horas al cuidado. Esto es otra de las cosas que nos afecta a la hora de la brecha salarial. ¿Por qué? Porque somos nosotras las que tenemos la jornada reducida para cuidar primero a nuestros hijos, luego a nuestros padres o suegros, etc. Y siempre somos constantemente, siempre va en detrimento de la mujer todo este tipo de cosas, sin contar la maternidad que supone un punto de inflexión importante en el tema de la brecha y que de alguna manera habrá que buscarle solución, porque si no, en las aulas dicen, hemos comenzado el curso con menos niños que el año pasado, pero constantemente porque las mujeres nos tendremos que plantear si queremos ser madre o no queremos ser madre constantemente. María, otra cuestión que queríamos hacerte, que queríamos preguntarte, es si precisamente en las aulas, el profesorado, los colegios, tienen un papel importante en esta cuestión, porque me imagino que también es una cuestión de educación y de intentar que se transmitan los mismos valores de igualdad en todos los sectores, no solamente en el ámbito laboral, por supuesto en este caso UGT tiene que aparecer, pero también en muchos ámbitos. No sé si opinas que la educación es fundamental. La educación es fundamental para todo, desde luego en el tema de la igualdad es fundamental. Si tú desde niño estás educando, pero ya no solo el colegio, el colegio es una pieza fundamental, pero también lo es tu casa. Si tú a un niño lo estás educando en igualdad desde que nace, si tú no haces diferenciación entre que tu hijo sea un hombre o sea mujer, pues entonces en ese sentido desde pequeño le estás educando en esos valores, poco a poco. Vemos que la igualdad no es un tema que vaya avanzando a pesar del desgarro que nos ha producido, a pesar de la violencia, todos estos datos que vemos de violencia de género, etc., nos apuntan en que no vamos en el sentido adecuado de la igualdad. ¿Por qué? Porque seguimos padeciendo a las mujeres, toda esta es la que una de ellas es la brecha salarial, pero hay otros tantos indicadores muy importantes en el que no caminamos en eso. Como tú dices, la educación es fundamental y los colegios tienen que estar preparados para ello. Yo creo que en general lo están, que en general se está educando en igualdad. Por eso insistimos tanto en los programas educativos, en que los niños se educan igual a las niñas, hacemos campañas incluso para que las niñas puedan acceder luego a carreras universitarias que están tremendamente masculinizadas, como es el tipo todo lo que tiene que ver con las ingenierías, con el tema de la química, etc., etc., y no nos quedemos las mujeres simplemente en los roles tradicionales de profesoras, de este tipo de trabajo que siempre ha sido un rol que hemos ejercido las mujeres durante demasiados años. Una vez que ya tenemos los datos que nos ha ofrecido la Unión General de Trabajadores, la UGT, ahora queremos averiguar qué piensan los sevillanos y las sevillanas al respecto. Yo creo que actualmente todavía sigue habiendo desigualdad salarial, sobre todo en cargos de gestión en empresas privadas, donde los roles de género se ven que el masculino, sobre todo, tiene un salario mucho mayor al que la mujer. Ahora mismo creo que sí, pero en otros ámbitos no, depende del trabajo sobre todo. De momento yo creo que todavía no hemos alcanzado lo que es la igualdad y igualdad. Estamos en camino, pero falta bastante para llegar. Pues yo creo que, sinceramente no, pero depende mucho del trabajo o del oficio en el que se encargue, porque al igual que hay muchísimos oficios donde el hombre tiene beneficios salariales, en muchos menos la mujer también tiene beneficios, como puede ser, por ejemplo, el mundo de la moda. Es algo que en algunos ámbitos se puede ver, también se puede ver alguna diferencia a la hora de preferir contratar a mujeres que pueden estar en época de gestación. Quizás las empresas pueden tener cierto rechazo hacia contratar a estas personas. Lo que hay es muchísimos sectores masculinizados, como por ejemplo la construcción, a lo mejor los sectores agrarios, más de producción, y después tenemos otros que están súper feminizados, como es enfermería, secretaría, trabajador social. Pues creo que sobre todo la desigualdad se nota en los sectores en los que no se cotiza o en los sectores en los que frente al gobierno se supone que no trabaja. Ahí es donde yo creo que más se nota. Pues en el sector industrial, en el empresarial, todo lo que tiene que ver con una empresa privada, sobre todo. Yo creo que en el ámbito empresarial es donde más desigualdad hay, ya que si te fijas, aunque esté incrementando el número de mujeres que son directoras generales o ese tipo de cosas, es más los hombres los que predominan dentro de ese mundo.